Hola, y bueno, aquí estoy con el siguiente video y como ya les había explicado en el último que iba a hablar de los planetas retrógrados y voy a empezar con Venus retrógrado porque me pidieron que por favor empiece a hablar de los planetas retrógrados y quieren que explique Venus retrógrado, así que voy a explicar Venus retrógrado Ya, ¿estamos listos? Bueno, empecemos A ver, como ya había hablado en el otro video anterior de los planetas retrógrados, lo que representa un planeta retrógrado es que significa que un planeta retrógrado es más lento en manifestar su energía Y donde sea que Venus esté, en la casa que esté, eso es lo que representa lo que tiende a hacer feliz a la persona Entonces, esa es una cosa que hay que buscar, hay que mirar, ¿dónde está Venus? Ahora te das cuenta, Venus está retrógrado Lo que Venus retrógrado hace, en general, es hace que la persona sea más reservada en las relaciones, en todas las relaciones, en el amor Y siempre hace que esta persona, siempre como que trata de calcular las cosas, como que trata que el amor sea perfecto, en cierta manera ¿Verdad? Y como ya había hablado en el anterior, no es que significa que no te vas a casar Los planetas retrógrados no quitan, están pasivos, está pasiva la energía de Venus Entonces, te vuelve más retraída, no te pone sensual, sino por el contrario Aunque, ya voy a hablar de eso Porque algunas personas van a decir, no, pero yo no me siento así, sobre todo si eres joven Si eres joven, si eres todavía, o sea, las personas que fueron en la adolescencia Tal vez se dieron cuenta, ustedes se pueden dar cuenta de la diferencia cuando ustedes eran adolescentes Que cuando ahora maduraron Y hay una diferencia en lo que Venus retrógrado hace en las personas adolescentes y cuando tú maduras ¿Por qué? Porque cuando tú eres más joven, tienes a idealizar más el amor Entonces, cuando Venus está retrógrado, está más cerca del sol Y las personas hablan de que la intensidad de Venus es más fuerte Sí, es verdad Pero como ya expliqué en otros planetas, depende, ¿no? Porque cuando ya maduras, esa intensidad ya no es de la misma manera Cuando eres más joven, posiblemente te has dado cuenta que tal vez cuando eras más joven Tenías una mala suerte en el amor Tenía mala suerte, cada vez y cuando me ponían, me engañaban Por no decir la plan Te mentían, te dejaban Y tú entregabas tanto y te vuelves Eras demasiado dadora porque es dar y recibir amor Y es como que la intensidad tal vez les asustaba a las otras personas Es como, entonces tú sientes Es que tengo Venus retrógrado y es que me lo quita No Es porque es la intensidad de Venus Que, por ejemplo, yo A mí no me gustaría un hombre intenso A mí no Me gusta un hombre que sea amor Que sea dador Que sea mi soporte Pero a mí no me gustaría un hombre con Venus retrógrado Sobre todo cuando era joven Yo tenía muchos que eran así Y yo ya digo, ese hombre, ese muchacho Tiene que haber tenido Venus retrógrado Porque era una cosa bestial Son sumamente dadores Y bueno, dan mucho Entonces siempre los hieren Siempre los hacen a un lado A veces les engañan Porque las personas son ¿Cómo diría yo? Las personas en sí Los seres humanos son Mal llevados En cuanto más les das Es como que se les aburre Es como que al hombre especialmente También le gusta perseguir Pero también a la mujer Si le das mucho, mucho De algo Es Ya Hay que poner el límite Y muy poco Da pena Y da dolor Es lo mismo Entonces Venus empieza en sus primeros años de vida En la adolescencia Es todo así Entonces Tantos golpes que le da Porque Ese es lo que yo decía De planetas retrógrados Son como una parte kármica Eso que siempre está en tu vida Y eso que Es lo que tienes que trabajar En cierta manera Porque esos planetas retrógrados Tienen una parte Que te tienen que enseñar algo Y te tienen que enseñar A ser más consciente A no Dar ese amor Totalmente Así Tan intenso Entonces El problema a veces es Que después de tantos golpes Lo que pasa es que Venus en retrógrados O sea Esa energía Se transforma ¿Y cómo se transforma? Te vuelves más tímido Más recogido Tienes más temor De dar el amor Porque sientes que otra vez Se te va a ir Como antes Si ves Lo que Como estoy hablando Sí Creo Espero que me estén entendiendo Antes Cada vez que lo dabas Se te iba Y era porque lo tenías Demasiado intenso Y después Ahora Lo que tú haces Es retraerte demasiado Entonces Lo pones más pasivo Porque hay una manera Inconsciente Inconsciente Consciente E inconsciente De demostrar esa energía De Venus Como ya lo expliqué Entonces una manera consciente Es algo que tú Lo ves Que lo estás haciendo Pero algo inconsciente Tiene que ver con los miedos Con esa parte interna Con esa timidez Es eso que está interno Ese miedo De perder algo De perder el amor De perder esa persona Eso es lo inconsciente Como se está manifestando Entonces En la manera que lo demuestras Obviamente se manifiesta De esa manera Pero es que internamente Pues Entonces Como se manifiestaría yo En la parte física O sea En la parte De tus acciones Te hace más Se te hace más difícil Por ejemplo Querer demostrar el amor O decir un te amo Porque Sientes que si lo haces Como lo hacías antes Vas a perder ese amor Vas a perder esa persona Que esa persona Se va a alejar Que esa persona No quiere saber nada de ti Y tal vez Es de esas personas Que son muy Muy dadores Muy dadores al principio Entonces es como que Venus dice Viste Es que no estás aprendiendo No estás aprendiendo Entonces El problema es que Es demasiado intenso En dar Y también viene En la intensidad De Bajar esa energía Si ven más o menos Por eso también Significa Que la intensidad De Venus Es más Es mayor Porque está más cerca A la Tierra Cuando está retrogrado Entonces La manera en que Lo da La energía En que lo da Venus No es purificada A través A través del Sol Cuando da la vuelta Entonces está directo ¿Verdad? No es que está Purificada Sino que Da directo Está en tu cara Está en la cara De nosotras De Venus Entonces Entonces Es No es que está Trasladándose alrededor Y a través del Sol Como que Como que Clarifica Como que Como que limpia Esta energía Sale la parte más positiva Con el Sol Sino que cuando ya da la vuelta Y está directo Enfrente Entonces Está retrógrado Entonces te está dando En la cara Entonces intensifica Ese sentimiento Y creo que ahora sí Me están entendiendo mejor ¿Verdad? Ah Ahora sí Porque Venus Intensifica de una manera Sea por dar mucho O también intensifica En el momento En que tú Te te retraes Entonces Es como que Es Tu elección Activar Esa energía Es tu elección No dar más Es buscar ese balance Entonces Muchas veces Antes o después Porque Vemos con retrógrado Sin decir Que no te vas a casar La gente se casa El problema El problema es que Inclusive cuando se casan Siempre están reflexionando Si esta es la persona ideal Si esta es la persona correcta Con la que me casé Es siempre Constantemente Pensando en eso Y es como En cierto modo Esa paranoia Que tienen De perder ese amor De perder esa persona De no ser El amor correcto De no ser La persona indicada Entonces El problema es que Esas personas Con Venus Retrógrado Tienden a frustrar A las otras personas Porque a nadie Le va a gustar Que si yo te invito A salir Tú no me quieres dar Ni un beso Ni que te demoraste Un mes Dos meses Tres meses Y ya te he desacabado Te he paseado Te he demostrado Que de verdad estoy interesado Por lo menos Dame un besito Pero las personas Con Venus en retrógrado Que me río Porque si me da risa Porque Venus en retrógrado Dice No Es que si yo lo beso Y se da cuenta Que a mí me gusta Mañana se fue Ya no lo vuelvo a ver Ni me llama Ese es el problema De Venus en retrógrado Porque ya pasó Por tantos dolores Y tan Tancachoneada Que le dieron Y tanto dolor Que entonces Están ahora En el periodo de reflexión Y eso es constante Eso va a ser siempre Es como un karma Siempre pensando En el amor Siempre inseguro Pero depende de ti Depende de ti Por eso Por eso está Esa energía Se pone pasiva En cierta manera ¿Verdad? Porque No es que Es algo que te quita No te hace Sino algo que Tienes que aprender A balancear En la vida No es dar mucho Ni tampoco Restringirte Entonces Para Venus en retrógrado De estas personas Es un poco difícil Aprender esta lección Pero cuando ustedes Empiezan ya a balancearlo Y si aprendes a balancear El dar y recibir Que es lo normal Que Venus hace En su movimiento normal Las cosas se mueven De maravilla Entonces Las cosas van Lento Lento Es que Sabes que Yo no sé Si me voy a casar Porque a lo mejor Esa persona No es la indicada Para mí Entonces Ahí está Va lento Venus en retrógrado Y no lo estás Haciendo Venus en retrógrado Y lo estás haciendo tú Porque tú puedes Abrir tu mente Tú puedes Tratar de ver La manera más consciente Ver Sabes que Si es verdad Esta persona De verdad me quiere Pero es que Ustedes no lo pueden evitar En cierta manera Entonces Hay que aprender A tratar de eliminar Esa energía De otra manera ¿Verdad? Por eso hacemos astrología Para que ustedes aprendan A eliminar esos miedos A eliminar esa manera De alguna manera Por ejemplo De manera más creativa Hacer otro tipo de De cosas Hacer deportes Como para dejar Esos miedos fluir ¿Verdad? Porque a veces Hay que hacer otras cosas Otras actividades Para poder seguro Sacar de encima El estrés Porque el problema De ustedes Siempre va a ser El estrés en el amor En esa En esa parte Estar Reflexión Y mirando Y tratando De que A través de los ojos De Venus Ustedes tratando De perfeccionar El amor Es que no Es que si él no me quiere Es que si él no me quiere Es que si él no me quiere Entonces ustedes Están buscando La manera Más perfecta De que las cosas Se solucionen O actúen En el amor Con ustedes Y eso les va a afectar Porque están frustrando A la otra persona Pero estoy aquí Me deja tirado O esperando O el hombre Dice Pero ¿Sabes qué? O la mujer Mismo Dice Estoy con este tipo Que está con Venus En retrógrado Y hasta el día de hoy No me invitan Ni a salir Y parece que yo lo quiero Y puede ser súper tímido Y no es que no Y no es que no le gustas Es que es Venus retrógrado Es la persona Como Se retrae Porque tiene miedo A que lo vuelvan a herir Le vuelvan a Meter los cachos A que A que lo dejen O que O que simplemente Le hagan rejection O sea que Que no quieran nada Con esa persona Es como tener Pero y si Y si se da cuenta Que a lo mejor Yo no le gusto Yo no le gusto Entonces como que Tienen ese tipo De pensamiento Déjenme ver Si me olvido de algo No Yo creo que Más o menos Ya he explicado Lo que es Venus retrógrado Y acuérdense Que Venus retrógrado Depende Va a afectar Dependiendo también En qué área ¿Verdad? No solamente Del amor Y del matrimonio Sino también En qué casa Está asentada ¿No? También depende De cómo está Venus retrógrado Aspectada Porque si Venus Está aspectada Por un planeta maléfico Entonces Puede haber Más restricciones Restricciones Si está aspectada Por otro planeta Benéfico Júpiter La Luna Hay muchas cosas Que hay que ver ¿Verdad? Y en qué aspecto Está En conjunción En trígono En cuadratura Etcétera Entonces Todo eso se pone Es más complicadito Pero Ahorita solamente Vamos a hablar De Venus retrógrado Para que ustedes Ya aclaren sus dudas Cuando ven Venus retrógrado En su carta natal No se me asuste Que no quita Venus retrógrado Ningún planeta retrógrado Te quita Te dice No puedes casarte No puedes tener hijos Mentira No, no, no No tiene nada que ver Eso no tiene nada que ver Eso es elección tuya Si tú quieres tener o no tener Un matrimonio O tus hijos O estar bien con tu Con tu familia Depende de qué casa O si quieres trabajar O no quieres trabajar Eso depende de ti Si quieres buscar un trabajo O no De repente tienes tanto miedo Y no quiero Tengo Venus ahí Y no quiero aplicar el trabajo Porque a lo mejor No voy a ser buena en eso Es una opción tuya Bueno Les mando un beso Mucho amor Y mucha luz Y bueno Espero que si son nuevos En mi canal Se suscriban Porque van a venir Muchos más Videos Episodios De los demás planetas Que voy a venir hablando Estoy también hablando De los planetas En las casas Así que aquí nos vamos A divertir mucho Y aprender Bastante Conmigo Así que suscríbanse Hagan todos los comentarios Que quieran Comenten Comenten Denme un like Y por favor Compartan Porque es bueno Compartir la sabiduría Y sobre todo Para que todos Aprendan A poder leer E interpretar Su carta natal Es interesante Créanme Que ustedes van a Descubrir Muchas cosas Interesantes No solamente Se basen En la cartomancia Muchos Yo también hago Cartomancia Tarot También Es muy bueno También te ayuda A ver muchas cosas Pero yo la uso Con astrología Así que Hay muchas cosas Que se aclaran Ok Que puedo decir Nada más Suscríbanse Comenten Denme un like Y compartan Ok Los veo en el siguiente episodio No sé cuál Otro planeta retrógrado Me dejan saber Cual quieren saber Nada No sé Bueno Les mando un beso Chao Mucha luz Y mucho amor Chao Chao